Produce my guy Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Vamos a aprender, vamos a matar, oh, oh Vamos a aprender, vamos a matar, oh, oh Ay, yo sé que te gusta, oh, oh, oh Vamos a beber y celebrar, oh, oh, oh Vamos a beber y celebrar, oh, oh, oh Déjame ver lo que hay atrás, déjame ver lo que hay atrás A ella le gusta la candela, es que la prende la ñama Y por la noche me llama, ella me ve la ventana Que no se dé cuenta tu mama Tú sabes que tengo la vaina, y cuando prendemos la vaina Sé que te siente en la nube, te gusta como te sube Ahora que empieza la movie Faltan treinta y cinco pa' las doce Puka Henny Rose, yeah Puka Henny Rose Treinta y cinco pa' las doce Oh, yeah, oh, yeah Yeah, oh, yeah, oh, yeah Treinta y cinco pa' las doce Puka Henny Rose, hey Puka Henny Rose Treinta y cinco pa' las doce Oh, yeah, oh, yeah Yeah, oh, yeah, oh, yeah Mami, yo vine con la grasa Que te pasa, prende y pasa Ay, mami, tú tienes la grasa Esa chapa que amenaza Y a mí me gusta así Me gusta así, 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 así Cómo lo mueve, mami, así, así, así Se siente como si te hicieron para mí Lo enciendo y despegamos de aquí Faltan treinta y cinco pa' las doce Puka Henny Rose, yeah Puka Henny Rose Treinta y cinco pa' las doce Oh, yeah, oh, yeah Yeah, oh, yeah, oh, yeah Treinta y cinco pa' las doce Puka Henny Rose, hey Puka Henny Rose Treinta y cinco pa' las doce Ella es una diva, viajamos a la Maldiva Disfrutamos de la cima, que bien te ves encima Maleta de Goya, le gustan las joyas Disfruta del mar, vestida de Saint Laurent Chanel es su olor, le gusta mi flow De diseñador, visto 424 Y a mí me gusta así, me gusta así, 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 así Cómo lo mueve mami, así, así, así Se siente como si te hicieron para mí Enciendo y despegamos de aquí Faltan 35 pa' las 12 Jukagen y Rose Jukagen y Rose 35 pa' las 12 Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah 35 pa' las 12 Jukagen y Rose Jukagen y Rose 35 pa' las 12 35 pa' las 12 Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah